La creación de la biblioteca, igual que la academia, es el 24 como momento de apoyo a los alumnos. ¿Dónde? En Alcázar, igual que la academia. Estaba en la sala de Reyes, estaba en los muebles alrededor, hasta el incendio. En el momento del incendio, la biblioteca dispone de en torno a 11.000 volúmenes. En el incendio se salvan 297, de los 11.000, y uno más. Los 297 que se salvaron están en el mueble, la que tiene 64, están numeradas, y las 64 es donde están los 297 que se salvan. Toda la desgracia siempre tiene su parte. Entre los 297 que se salvan, se salva el catálogo. Entonces podemos saber lo que había. Se hacen copias del catálogo, y seguimos en nuestra línea de pedir. Se mandan las copias del catálogo a librerías, depósitos de libros, familias de antiguos alumnos. Oye, a ver si tu abuelo o tu padre tenía un ejemplar de este libro. De los 11.000, nos faltan en torno a 80. Están todos recuperados, sobre todo por donaciones. Alguna compra, que no va a remediar que gastarse el dinero, muy ya al final. Aparte de los 11.000, ahora llegamos a casi los 55.000 volúmenes, es seguramente la biblioteca de ciencias más importante en España durante la administración, y de las más importantes de Europa. Muy sentido. Hablamos finales y predicciones, si la Inquisición todavía funciona. Se quemaba gente y se quemaba libros. Había un índice de libros prohibidos, y todos los libros que estaban ahí, en los supuestos de libros, se requisaban que se quemaban, menos aquí. Porque si yo no quiero que la gente sepa algo, yo sí quiero saberlo. Entonces todos nos conforman. Me tengo que dar por ordenes con uno de cada uno. ¿Qué mejor sitio? Que un cuartel que está regido por jesuitas. Cuando se abre el colegio, los profesores son jesuitas. Eran los que trabajaban las matemáticas en España. Solo los jesuitas sabían matemáticas y tiendas. Con lo cual, es buen sitio para que estén aquí a buen reino. Aquí hay originales de Newton, originales de Galileo, que eran herejía. De hecho, aquí se le da una bula papal a la academia para que los profesores y ciertos alumnos puedan acceder a libros que son erécticos para ellos. Entonces, por eso nosotros tenemos, en cuanto a ciencia, un volumen muy amplio y muy antiguo, porque solo se quemaron los de Balcaz, pero no los de Inquisición. Bastante quemamos nosotros sin querer. Importante, esta biblioteca es pública. O sea, ¿Es la biblioteca de la academia? Ya no. Es la biblioteca de todos los españoles. Esto es patrimonio, es igual que la cultura. Aquí, en horario laboral, de lunes a viernes, por las mañanas, se puede venir sin pedir cita. Y el señor de la puerta tiene que llamar al bibliotecario, y el bibliotecario va a ir aquí y atenderles. Y si quieren sacar y consultar un libro de aquí, tienen derecho porque es uno. El más antiguo que tenemos es de 1531, un tratado sobre ecología. Incluso ese, yo estoy interesado en ver ese libro, tenemos una parte digitalizada, no todo, estamos trabajando en ello, pero hay mucho. Entonces, si uno quiere ese libro, y lo tenemos digitalizado, le damos el formato digital, y si se le saca, si lo quiere tocar, o leerlo o tal, pero ya. Si está digitalizado, lo que es ojear, para mantenerlo en el mejor estado posible. Y si no está digitalizado, sí, lo hay que sacar, y si es un original de Newton, se saca un original de Newton. Esta biblioteca es de todo el mundo. No es para los alumnos, no es para... De hecho, del fondo, esto es el fondo antiguo, y al otro lado está el fondo nuevo, para la sala de lectura. Del fondo nuevo, incluso se prestan libros haciendo una ficha. El fondo antiguo no, el fondo antiguo no puede pasar de esta puerta, pero se puede digitalizar en el momento lo que a cada uno le interese y demás. Aparte aquí, vemos en las mitrinas y en las mesas mitrinas una exposición cada año la Fundación de Ciencia de la Biblioteca, que es la que rige la biblioteca, hace una exposición monográfica. En este caso, el 500 aniversario de la Volta al Mundo de Macallanes y el Cano, pues tenemos un ejemplo de los libros de viajes que tenemos. Las mesas mitrinas están dedicadas a viajes por los continentes y las libras a viajes que están de por dolor y acaban de por dolor que están de por dolor. De todas maneras se entende la manifestación de la exposición socialista sí, y la gente está hasta el viento y probablemente en su cerebro es un problema. Para ver, la exposición hay que ver conmigo la exposición y el detalle de la exposición de la vida. Ahora no puede enseñar.